Entre tanto, México registró un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 con más de 21.000 en todo el territorio. Los contagios acumulados hasta ahora son de 1.609.000 y las muertes desde el inicio de la pandemia suman alrededor de 139.000 en todo el país. Hoy se cumple un año de la peor crisis que ha pasado en nuestro país y en todo el mundo. Todas las mañanas es la misma rutina. Despertar y prepararme para lo que el día tenga preparado para mí. No recuerdo las palabras de mi maestra. Solo serán 15 días que no tendremos clases y estaremos de regreso. Hoy, a consecuencia del coronavirus, llevamos 365 días. Los mismos días sin escuela. Los mismos días a que nada es normal. Una noticia de la que todo el mundo habla. Síntomas del coronavirus. Formas de prevenir el coronavirus. ¿Qué hacer si contraes coronavirus? Era difícil imaginar que el COVID-19 llegara a México. Y aún más difícil pensar que muchas personas no creen en este letal virus. Podemos pasar días en cuarentena. Pero no podemos pasar días con hambre. Cuidarnos es muy importante. Pero es muy necesario salir para quienes buscamos el pan de cada día. Hoy, salir a la calle se ha hecho algo anormal. Para salir, necesitas algo más que un cubrebocas. Necesitas vencer miedos. El miedo al contagio. Día tras día, personas y personas están perdiendo la vida. Por falta de información. Por falta de apoyo. Las familias se están quedando incompletas. Personas se han ido sin siquiera a desperdiciar. Sin ver a sus familiares por una última vez. Sin decir un adiós. Hoy, yo sé que alguien me cuida desde el cielo. Alguien que me quiso mucho. Alguien de quien no me despedí. No me tampoco. Yo sé qué más. No me Plus es degradecimiento. Qué miedo. No me. Gracias por ver el video